Atención República Dominicana Llegan por primera vez desde los Estados Unidos El Salsero, Riberita y su orquesta Noche Caliente En su Media Tour 2019 Pero nunca me llamo yo, me dicen nada más de su ir No hay cosas de cantidad, es que lo mío no tiene Información 1809-4975-914 32 16 63 73 20 y 78 73 45 71 61 Presentan Maldonado Manager y Promotores de Eventos